Hoy ya sé que no hay nada nuevo tras de ti Comprende que eres mi motivo y mi porqué Distinguir entre mil llamadas y tu voz Y aunque cada día sea igual Hoy rompe mi rutina y no está mal Solo tú puedes sorprender mi corazón Solo en ti todo crece mi interior Junto a ti siento que los años que se van No suma que un corto amanecer Que cada instante nuevo no está mal Y aunque pueda conquistar el cielo y el mar Y aunque pueda someter bajo mis pies Todo aquello por lo que en ti la soñé Si no te tengo a ti No es nada, está de mal Y aún no acabo de entender el corazón Tan pequeño y tan inmenso a la vez Si no es por dar con el fuego de tu fe Que aún late por prenderse otra vez Hoy ya ves Quiero regalarte esta amor Compartir lo que tengo y lo que soy Dibujar y besarte con el corazón Y con pocas palabras y en mi voz Y me voy haciendo falta Y con pocas palabras y en mi voz Y aunque pueda conquistar el cielo y el mar Y aunque pueda someter bajo mis pies Todo aquello por lo que en ti la soñé Si no te tengo a ti No es nada, está de mal Y aún no acabo de entender el corazón Tan pequeño y tan inmenso a la vez Si no es por dar con el fuego de tu fe Que aún late por prenderse otra vez Que aún late por prenderse otra vez